Paso a presentaros a José Mazón. José Mazón es doctor en psicología, especialista en neuropsicología y director científico del Instituto Valenciano de Neurociencias, en donde estamos ahora, en el IBAN, en Valencia. Bienvenido a esta entrevista, José. Muchas gracias, Fernando. Y queremos hablar contigo de ansiedad, pero desde una perspectiva muy concreta, que es la ansiedad dentro del cerebro. ¿Hay partes en el cerebro vinculadas con que la gente tenga ansiedad? Efectivamente. Lo primero que me gustaría apuntar para que la gente se sitúe es que la ansiedad como tal es un concepto que lo que advierte es una normalidad, una respuesta adaptativa del cuerpo. Cuando hablamos de ansiedad, realmente no sería un problema. Lo que es un problema es tener trastornos de ansiedad, trastornos por ansiedad. La ansiedad es una respuesta fisiológica o neurofisiológica que nuestro cuerpo tiene ante determinadas situaciones que nos generan alerta o alarma. Y eso es bueno que pase. Es bueno que pase que nuestro cuerpo reacciona ante una situación que puede ser un peligro, una amenaza. Hasta ahí, bien. Por lo tanto, la ansiedad como tal es adaptativa a la resolución de un conflicto o de un problema. El problema viene cuando esa ansiedad o esa sintomatología se nos desborda y entonces su intensidad y su frecuencia se hace patológica o se hace problemática. Y ahí es donde el cerebro, efectivamente, tiene una implicación muy importante que ahora trataremos de un poco explicar. Y ahí es donde aparecen los llamados trastornos de ansiedad, que es lo que acaba generando muchos problemas prácticamente a una amplia mayoría de población mundial. Muy bien. Es importante que arranquemos por ahí porque hay mucha gente que yo he visto en consulta que se está medicando para problemas de la vida cotidiana. En plan, pues, no sé, he perdido un familiar, por ejemplo, tengo épocas de exámenes, me ha dejado mi pareja y es como tengo un problema gordo en la vida, tengo ansiedad, entonces voy a tomar ansiolíticos. Cuando son situaciones que por norma te tienen que generar ansiedad. Efectivamente, digamos, el ser humano, digamos, tiene, en general, no quiere sufrir, huye del dolor y busca el placer y en esa huir del dolor, huir de esa sensación, de esa angustia, que explicaremos que hay muchos tipos de angustia somática, un poco mental, obsesiones, preocupaciones que generan problemas como insomnio, en fin. En fin, la mayoría de personas, una opción terapéutica es el tema farmacológico o psicofarmacológico. Claro, esa psicofarmacología lo que intenta es, un poco desde fuera, alterar la bioquímica del cerebro y, digamos, regular o controlar toda esa cascada de procesos, digamos, fisiológicos que el cerebro está generando, que ahora luego explicaremos. Es un recurso, es un recurso que la gente lo toma con la tendra comodidad, facilidad, pero al final, si el proceso de base, como explicaremos, como haremos una metáfora con el árbol de la ansiedad, si por mucho que tú trabajes sobre las ramas del árbol, no trabajas sobre la savia o sobre las raíces que están alimentando ese problema de ansiedad, la medicación atenuará, estabilizará parcialmente o temporalmente esos síntomas, pero no necesariamente los que me hará ni los mejorará. Sí que es verdad que es un recurso rápido y quizá cómodo, pero no es una solución definitiva. Entonces, es verdad que en muchos casos tenemos que dar esa medicación para, digamos, estabilizar un poco al paciente, pero hay que hacer un trabajo psicológico y entender realmente la fisiología de ese tipo de ansiedad, en ese tipo de personalidad y en ese tipo de persona. Muy bien. Y si hablamos ya de las partes del cerebro vinculadas con la ansiedad, ¿qué partes tiene el cerebro que sean como núcleos, zonas o hormonas? Sí. En primer lugar, había que explicar que nosotros tenemos un sistema muy complejo. Que a su vez está formado de sistemas y que tienen comunicación entre sí. El primer sistema, digamos, el sistema que se llama así central, sistema nervioso central, sería un poco el timón del barco que pilotaría todo el sistema, que es lo que la gente entiende como nuestro cerebro. Entonces, en nuestro cerebro hay un sistema que se llama sistema nervioso central, que centraliza todas las reacciones y todo el comportamiento y todas las respuestas. Es el sistema nervioso central y es un poco el que captaría la preocupación, la alarma, el miedo, la situación que nos genera esa ansiedad. De alguna manera, como nuestro cerebro, la misión fundamental que tiene en nuestro sistema es sobrevivir en cuanto capta una reacción de preocupación, el sistema actúa prácticamente de forma automática. Y luego hablaremos de entrenamiento, de técnicas que pueden ayudar a la ansiedad. Pero, de entrada, cuando tú tienes un problema o una preocupación, el sistema reacciona. Y eso está bien. Al reaccionar pone en marcha mecanismos fisiológicos. ¿Cuáles son esos mecanismos fisiológicos? Pues ese sistema nervioso central, vamos a intentar explicarlo de una forma muy sencilla, a través de una estructura que es el eje hipotálamo-hipofisario, una estructura en el cerebro, y un eje fundamental que se encarga de alguna manera, es como la autopista o la carretera, por la que, digamos, ese cerebro va a enviar información al resto de los sistemas. O sea, tenemos ya como dos núcleos. Uno es el hipotálamo, que es una parte interior en el cerebro, y otra es la hipófisis. Y hay como una autopista que une el hipotálamo con la hipófisis. Hay una conexión de hipotálamo-hipófisis que es la que va a regular todo el canal de neurotransmisores, sustancias químicas que van a provocar cambios en nuestros órganos del cuerpo. Ahora explicaremos por qué detrás de esa ansiedad hay una taquicardia, porque eso nos acelera el pulso, porque se nos seca la boca, porque tenemos sensación de molestia en el estómago, lo llevamos nervios en el estómago, presión en el pecho. Todos esos síntomas físicos es porque se inervan sustancias químicas, neurotransmisores y hormonas en esos órganos. Pero, ¿de dónde viene eso? Eso viene previamente porque en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, el eje hipotálamo-hipofisario, perdón, evoca esa información, estimula esa información. Claro, por eso también hablamos de niveles de ansiedad. Si una preocupación es leve, pues la descarga de neurotransmisión o de hormonas será más leve. Si una situación nos genera mucho impacto, entonces ahí habrá un circuito mucho más activo. Ese eje hipotálamo-hipofisario lo que hace es lanzar todo un torrente, que puede ser desde mínimo hasta muy abundante de neurotransmisión y de hormonas. Y luego eso, a través de nuestra médula espinal, va a activar otro sistema que llamamos sistema autónomo. Que como bien nos indica es autónomo, es decir, va a su bola, va a su aire. Ya no tenemos el control. Por eso siempre que tenemos problemas de ansiedad, tenemos la sensación de que no controlamos. De hecho, detrás de un ataque de pánico, o una crisis, como se llama coloquialmente, crisis de ansiedad, la sensación que tiene la persona es que no controla. Entonces, acaba teniendo como miedo a enfermar y miedo a perder el control. Incluso miedo a desmayarse o a perder el control. Y ahí se genera, que luego explicaremos, una huella de aprendizaje, donde tras un primer ataque de ansiedad muchas veces, eso se fija como una huella en el cerebro y la persona a partir de ese momento empieza a tener problemas de ansiedad que perpetúa porque tiene mucho miedo a perder el control. Es una situación que se llega con mucha angustia. Es algo habitual en los ataques de pánico, el miedo a la ansiedad, el miedo a que la ansiedad te mate. Claro, exactamente. Incluso la gente tiene miedo a morir porque, digamos, nuestro sistema se descontrola, se hiperactiva, se descontrola hasta el punto que podemos perder hasta la conciencia porque muchas personas reaccionan con hiperventilación porque no están acostumbrados a esa reacción, digamos, corpórea, fisiológica en su cuerpo. Todo se empieza a desequilibrar y entonces la persona teme que le está pasando algo grave de salud. Y simplemente lo que pasa es que los circuitos están interactuando y están lanzando una, digamos, una descarga masiva que no estamos acostumbrados y que no sabemos gestionar. Y ahí es donde nosotros, los psicólogos y la gente que entendemos esta problemática enseñamos a los pacientes, a las personas, a saber eso, gestionarlo bien. Correcto. Entonces tenemos como dos núcleos, el hipotálamo, la zona de la hipófisis y luego hablabas de que ese canal suelta hormonas a nivel corporal. ¿Qué tipo de hormonas tienen que ver con la respuesta de ansiedad? Digamos que hay dos vías. Hay una vía, digamos, más neuronal y una vía más humoral o hormonal, ¿no? Como la gente lo conoce. Entonces, por un lado liberamos neurotransmisores y ahí puede haber dopamina, serotonina, acetilcolina, sobre todo mucha noradrenalina que lo que haría sería como activar rápidamente una serie de órganos y que den respuesta a la supuesta demanda o al supuesto peligro que tenemos delante y eso está bien. Tenemos entonces serotonina, dopamina, noradrenalina... Correcto. Eso en la vía que llamamos más neuro, que llamamos neurohipófisis o más neuronal o neural. Y en la vía más humoral o más de hormonas, ahí se liberan toda una serie de hormonas que tienen que ver con la activación de órganos, sobre todo del sistema endocrino que luego comentaremos. Y ahí es donde entendemos como el sistema nervioso central, a través del sistema autónomo, que ahora haremos una diferenciación entre sistema simpático y sistema parasimpático. Ahora veremos cómo son dos sistemas necesarios, complementarios entre sí y que uno se necesita del otro para, digamos, al final tener una miostasis. Cuando tenemos una descarga, digamos, en el cerebro, una preocupación, donde se descarga por esa línea que hemos dicho, más humoral, más de hormonas, se descarga un torrente de hormonas rápido, entonces el sistema simpático, que de simpático en ese momento no tiene nada, pero el sistema simpático, digamos, sería el activador, el facilitador. Voy a hacer una pequeña diferenciación entre los dos sistemas. El sistema simpático está al servicio de la supervivencia, actúa de forma rápida e inmediata, por tanto, las fibras que tiene son mucho más cortas, son mielínicas, mielínicas significa que tiene sustancia blanca, es decir, que circula muy rápido la información. Vale, la mielina es como una sustancia para acelerar la velocidad. Es una sustancia que lo que hace es acelerar la velocidad de comunicación entre neuronas, entre hormonas, etc. Entonces, esas fibras son más mielínicas, es decir, se circula mucho más rápido porque es urgente. El sistema quiere sobrevivir, entonces va a actuar rápido, es decir, va a llegar al páncreas, va a llegar al corazón, va a llegar al pulmón, va a llegar muy rápido. De hecho, el sistema simpático actúa a nivel central, es decir, actúa a nivel torácico y a nivel lumbar, porque tiene que llegar rápidamente a las estructuras más importantes fisiológicas del cuerpo. Mientras que el nivel parasimpático, que lo que se encargaría es de recargar energía para que la gente lo entienda, el sistema parasimpático es como que estamos cargando la batería. Estamos cargando la batería del móvil, entonces vamos a hacer un proceso de relajación o de carga. Cuando dormimos, cuando descansamos, cuando tomamos el sol, cuando estamos relajados mirando una puesta de sol, el sistema parasimpático se activa y vamos cargando batería. Y esas fibras, como son menos importantes en el sentido de la supervivencia, son fibras más largas y no tan mielínicas. Y actúan a nivel cervical y a nivel sacro, de forma que no es tan importante esa información y la batería se va cargando poco a poco. ¿Para qué? Para que en el momento que yo tenga una demanda del ambiente, que te haque rápidamente una respuesta, actúa el sistema simpático, donde gastaría mucha batería, la gastaría muy rápido, porque nuestra supervivencia está en juego. Vale, entonces el simpático es el más rápido, es ese sistema que quizás sea el que se activa cuando estás cruzando un paso de peatones y viene un coche hacia ti, y ves que va a una velocidad que te va a impactar. Necesito dar un salto. Y tienes que reaccionar. El sistema simpático actúa en milisegundos, se estima, para que la gente lo pueda entender, que casi viaja la velocidad de la luz, esa comunicación, porque nosotros tenemos que reaccionar rápido. ¿Cuántas veces le estamos confrontando una conversación, el otro nos hace una palabra, nos hace un gesto, y nosotros automáticamente cambia el rumbo, el tono, y nuestra expresión facial, corporal, cambia automáticamente, empezamos a sudorar, nuestra corazón empieza a latir. Entonces el sistema simpático se activa muy, muy, muy rápido, porque está al servicio de la supervivencia. Me gusta mucho eso que acabas de comentar ahora, porque normalmente cuando en los cursos de ansiedad ponen ejemplos de ansiedad, siempre se pone la metáfora del león. Te dicen, cuando vas por la selva y ves un león, y dices, claro, tendrías ansiedad, lo entiendo, pero ¿cuánta gente va caminando por la selva y ve un león? Entonces hay muy poca gente que a veces se sienta representada por esa metáfora. Pero eso que acabas de decir sí que nos ha pasado a todos en alguna ocasión. De estar hablando con alguien y que ese alguien haga un gesto que consideramos amenazante o que nos está juzgando o que puede ser a lo mejor agresivo hacia nosotros. Y ahí también se activa todo ese sistema simpático. Me siento amenazado, trato de defenderme. Y muchas veces la ansiedad surge no para defendernos físicamente, sino para defender nuestro ego. Nos sentimos atacados por múltiples circunstancias, cada uno tenemos una personalidad, una forma de ver el mundo. Entonces desde un comentario, una mirada, un gesto aparentemente neutro, pero que tú interpretes o que identifiques como amenazante, como que te están cuestionando, va a activar. El hecho de hablar en público es una situación donde la gente, y en función del tipo de público, se siente amenazada. Ahí se dispara el sistema simpático. Situaciones donde hay mucha incertidumbre. El ser humano tolera muy mal la incertidumbre. La incertidumbre siempre genera angustia. Y cuando realmente, si lo analizamos, nuestra vida está llena de incertidumbres. Y la incertidumbre en sí mismo puede ser excitatoria o incluso estimulante, pero el ser humano quiere tener el control. Digamos, la sensación de control, que es lo que el ser humano busca permanentemente, de ahí que marque las zonas de confort. Claro, todas esas situaciones que escapan un poco de tu control son susceptibles de generar ansiedad. El tema es que lo que hay que entrenar a las personas, y las personas tenemos que instruirnos, es que esa incertidumbre nos va a ir rodeando al cabo de la semana, del mes, del año, de la vida, y vamos a tener que, digamos, saber manejar y saber regular eso, y saber entender nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo está reaccionando, lo que hay que hacer es no asustarse, ataque de pánico, sino saber, entender por qué está viniendo, saber que es una reacción fisiológica adaptativa a esa situación, quizá un poco desproporcionada, pero adaptativa, y nosotros, desde la conciencia, que luego explicaremos, y de ahí, digamos, el impacto que está teniendo el mindfulness y otras estrategias de relajación, como desde nuestro consciente ir regulando y controlando ese disparo masivo fisiológico que acaba desembocando en problemas de taquicardia, de boca seca, incluso de problemas de concentración de bloqueos, porque hay síntomas que son un poco muy físicos, que todo el mundo un poco ha experimentado en sus carnes y rápidamente los tiene claros, pero hay síntomas más cognitivos, que son las obsesiones, las rumiaciones, que también favorecen y conectan todo esto. Entonces, hay, digamos, pluralidad de sintomatología, y cada cual tiene que saber identificarla bien. Muy bien. Tenemos entonces zonas del cerebro, tenemos sistemas nerviosos simpático y parasimpático, tenemos hormonas. ¿Hay otras cosas dentro de nuestro cuerpo que estén vinculadas con la ansiedad que sea importante? Sí, a mí me gustaría hacer como una especie de recorrido, para que la gente lo entienda un poco vertical, es más complejo, pero digamos que arriba tendríamos nuestro cerebro, tendríamos el sistema nervioso central, que ese es el que hemos dicho que de alguna manera capitanea o lleva al rumbo un poco de la reacción. Ese, a través de, lo hemos dicho de G, hipotálamo y hipofisario, enviaría señales, sistema autónomo, como es autónomo, se dispararía solo, sistema simpático, activador, sistema parasimpático, digamos, recaptador de energía, y a partir de ahí, esa respuesta no se queda solamente ahí, esa respuesta viaja a los órganos. Entonces, se ha visto que hay una interrelación, ¿verdad?, de cara a analizar por qué hay patologías crónicas, por qué hay patologías, lo que se ha llamado la psicosomática, por qué hay patologías, digamos, endocrinas, cardiológicas, incluso se apuntan enfermedades oncológicas, que están a la base de ese circuito que se ha creado. Por tanto, ese sistema nervioso central, que pasa por el autónomo, tiene conexión directa a lo que llamamos el sistema endocrino, que también se ha llamado sistema entérico o cuarto cerebro, donde esas reacciones cerebrales o fisiológicas acaban condicionando nuestra flora intestinal, problemas de estreñimiento, problemas de colon irritable, problemas de colitis ulcerosa. Hay patologías que ya sabemos, están muy identificadas, que la consecuencia es, digamos, endocrina, pero la causa es de tipo psicológico, de tipo emocional. Y que en la medida que la persona controla esa causa emocional, la patología o la enfermedad endocrina, o incluso el sistema inmune, mejora considerablemente. Más allá del tratamiento farmacológico, que siempre es coayudante. Incluso ese sistema endocrino, hemos visto, junto con el sistema nervioso central, que también interactúa con el sistema inmune. Y aquí se abre toda una ventana de enfermedades reumatológicas o del sistema inmune, que están proliferando cada vez más. La psoriasis sería una enfermedad que todo el mundo identificaría. La gente que tiene brotes de psoriasis, muchos de esos brotes vienen después de un cuadro de estrés o de un cuadro de ansiedad no bien gestionado. Entonces tenemos enfermedades de la piel, enfermedades incluso de la visión, enfermedades del cuero cabelludo, enfermedades endocrinas, enfermedades reumatológicas. La propia fibromialgia tiene un componente ansioso muy importante. Y se ha visto que los patrones de, digo mujeres porque es lo más habitual, hay fibromialgicos, pero la mayoría son mujeres, son fibromialgicas. Entonces, se ha visto que un amplio paratón de estas mujeres fibromialgicas, que tienen fatiga crónica, dolores en puntos reumatoides concretos, la causa y el mantenimiento y la intensidad de la enfermedad viene condicionada por la no buena gestión de esa ansiedad. Entonces hay toda una relación entre sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema endocrino, enfermedades endocrinas, digestivas y sistema inmune. Y cada vez más estamos viendo enfermedades como lupus o otras enfermedades donde analizamos y hacemos un recorrido, rebobinamos un poco qué está pasando y la causa es una mala gestión emocional. Súper interesante esto. Tuve ocasión de conocer a una persona con crón que en épocas de estrés los síntomas del crón se acusaban hasta el punto de que la paralizaba. Y realmente el crón es una enfermedad intestinal, el sistema digestivo, pero vemos esa conexión que tú acabas de decir ahora como es tan directa. Cuando yo empecé a ver mis primeros pacientes en el hospital general, entré en un equipo que era una unidad de salud de psicología que era un servicio que estaba al servicio de pacientes hospitalarios. No era la unidad de salud mental donde se ven pacientes más psicóticos, sino que eran pacientes, o sea, una unidad de psicología que estaba al servicio de, digamos, patologías médicas orgánicas, es decir, oncología, digestivos, infecciosos, etc. Entonces un grupo muy importante era el crón irritable, la enfermedad de crón. Entonces veíamos que la mayoría de ellos, prácticamente la totalidad, tiene un perfil muy obsesivo. Entonces la pregunta que había en ese momento, hablo de año 2000, era que era antes lo huevo o la gallina, es decir, una persona con enfermedad de crón se vuelve obsesiva porque tiene crisis, tiene una serie de condicionales, entonces se hace más obsesiva a raíz de la enfermedad, o puesto que ya tenía un componente obsesivo, se ha agudizado eso y se ha hecho esa enfermedad de crón. Pues bueno, después de muchos estudios, se vio que efectivamente el origen estaba en que personas con un perfil obsesivo, que no gestionan bien la incertidumbre, que entran en rumiaciones obsesivas, eso hacía que, digamos, desgastaran, para que la gente lo entienda, parte de la flora intestinal y agudizaran o provocaran la enfermedad de crón. Es decir, que la ansiedad estaba generando esa disminución o ese perjuicio del sistema inmunitario. La no buena gestión de esa ansiedad, ese trastorno de ansiedad, que puede ser un trastorno obsesivo, incluso un trastorno compulsivo, en muchos TOC, llamado trastorno obsesivo compulsivo, muchos TOCs tienen muchos problemas, entre ellos muchos de tipo endocrino, en ese sentido, porque es permanentemente esa sobreactivación de estos ejes que hemos comentado, de estos sistemas, entonces al final acaban dañando toda la flora intestinal, incluso acaban debilitando mucho el propio sistema inmune. De ahí la especialidad que en los años 90, sobre todo de la mano de Robert Adder, que está considerado el padre de la psico-neuroinmunología. Entonces, entramos ya en un terreno donde no nos sirve para atender un problema de ansiedad o un problema de salud, no nos sirve solamente con conocer el sistema nervioso central ni el sistema nervioso inmune, sino que hay que ver la interrelación entre los sistemas. Y esa disciplina que cada vez están teniendo más científicos trabajando en ella, más líneas de investigación, más grupos, digamos, a nivel mundial interrelacionados para entender patologías que en los años 90, incluso en los años 2000, nos parecían raras, nos parecían como muy complejas porque el foco lo poníamos en un solo sistema cuando realmente dependen de la interacción entre tres y cuatro sistemas. Antes hablabas del árbol de la ansiedad al arrancar esta entrevista. ¿A qué te refieres cuando hablas del árbol de la ansiedad? ¿Qué es eso? Nosotros hacemos un paralelismo gráfico en el que si entendemos el cuerpo, todo el cuerpo, todo este sistema como un árbol, ese árbol tiene, nosotros lo que vemos en el árbol pasa como la metáfora del iceberg, del iceberg, que vemos un poco el trozo de hielo que hay, digamos, fuera del agua o a la superficie, pero no vemos todo el trozo de hielo que hay debajo que puede ser tanto o más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, el árbol, las ramas, serían los síntomas, serían los llamados trastornos de ansiedad, es decir, la agorafobia, el trastorno de pánico, la hipocondría, esas son las etiquetas que le ponemos a los problemas, esas son las ramas del árbol, vale, pero esas ramas del árbol son un poco la consecuencia, es lo que vemos, es la flora, pero ese árbol tiene algo que está alimentando esas ramas, de hecho, tú podas un árbol, lo podas, y ese árbol, por lo general, vuelve a brotar, y vuelve a brotar, ¿por qué? Un poco la metáfora que hacemos a veces es que tú das medicación y entonces, de alguna manera, estás, digamos, controlando el crecimiento del árbol, ¿no? Entonces, tú das medicación y es como una poda, entonces, el árbol, digamos, como el pelo, lo saneas, pero ese pelo vuelve a crecer, ese árbol vuelve a crecer, ¿por qué? Porque tiene una savia, y la savia, ¿de dónde viene? De las raíces. Entonces, nos sirve la metáfora del árbol para explicar que si nos quedamos de una forma muy focal en los síntomas y tratamos solo los síntomas, como a veces se hace una aproximación farmacológica que es necesaria, pero no muchas veces suficiente, mejoraremos, el árbol parecerá, pues eso, más podado, el cabello estará mejor, pero volverá a reproducirse, incluso sabemos, y eso lo vemos en procesos como el corte del cabello o en el propio árbol, que cuando podamos una cosa, una vez sale con más virulencia. En el cáncer pasa esto, en el cáncer, muchas veces cuando se reproduce un cáncer, esa, incluso hay metástasis, aparece con más virulencia, con lo cual, ¿qué pasa? Que estamos siendo, muchas veces, yendo a la periferia, a un foco exterior del problema. Entonces, si podamos el árbol, no vamos a solucionar necesariamente el árbol, lo vamos a arreglar, pero temporalmente. Si no intervenimos sobre la savia y no bajamos hasta las raíces, ¿dónde están las raíces? En nuestro sistema cerebral, en nuestra conjunción de sistemas. Hay que entender y hay que trabajar sobre la raíz y sobre la savia, sino el árbol volverá a brotar y volverá a brotar. Y esa medicación que damos se irá tolerando y habrá que sumir la dosis y eso puede generar efectos secundarios. Y ahí es donde hacemos un poco la metáfora del árbol. No sirve con podar el árbol, hay que meterse dentro del árbol y, digamos, sanear el árbol desde dentro. ¿Y eso qué sería? ¿Sería como analizar la manera de pensar que genera ansiedad o es otra cosa diferente? No, claro, para atender, digamos, de forma integral el problema de ansiedad habría que ver, por un lado, qué está motivando, cuál sería un poco el origen de esa ansiedad, es decir, un efecto traumático, una situación traumática, qué personalidad, es decir, cómo es esa persona, qué tipo de características de personalidad tiene. Habría que ver qué respuesta fisiológica, pero hay gente que manifiesta una ansiedad muy, 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 muy aberrante, incluso muy, muy, muy intensa. Y esas personas muchas veces para poder empezar a trabajar con ellas psicológicamente hay que estabilizarlas y hay que darles medicación. Habría que ver, efectivamente, en sus sistemas cómo funciona, habría que ver qué hábitos de vida tiene, el por qué eso se está perpetuando y habría que cambiar también hábitos y habría que, digamos, hacer un enfoque muy multidisciplinar o muy integral. A partir de ahí afrontaríamos con bastante más éxito la mejoría de esa persona. Es interesante esto que planteas porque has hablado de hábitos o costumbres, ¿no? Es decir, vale, puedes tener unos síntomas de ansiedad, haces determinadas cosas para reducir esos síntomas, pero tienes un hábito de vida que va a perpetuar esa ansiedad. Entonces, a lo mejor se te va o disminuye durante dos o tres semanas, pero ese hábito, esa costumbre que a veces es alimentación muy insaludable, a veces es vida sedentaria, ¿no? O a veces es formas de reaccionar con o contra la familia o contra el entorno laboral, ¿no? O formas de resolver conflictos, ¿no? Hay personas pues que tienen una forma de resolver conflictos quizás muy agresiva y no conocen métodos asertivos de enfocarse hacia ese conflicto. Claro. Nosotros cuando muchas veces acude una persona con ansiedad, digamos, hay fases, ¿no? En la intervención. Lo primero es tratar de liberar o minimizar la angustia vital con la que la persona acude a un profesional o acude cuando tiene un problema. Pero una vez ya tenemos esa ansiedad más o menos bajo control, la tenemos temporalmente, como he dicho, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un cambio un poco más profundo, entonces ahí he trabajado mucho sobre hábitos, sobre ser consciente, que es lo que trata por ejemplo el mindfulness, ¿no? Que seas consciente en cada momento o la mayor parte del tiempo, que seas consciente de cómo tu sistema reacciona por una mala gestión. ¿Qué es una mala gestión? Pues una mala respuesta. Si tú provocas una mala respuesta vas a encontrarte un feedback probablemente negativo. Si tú llevas una mala alimentación al final te va a pasar media. Si tú no cuidas el sueño, y ahí podemos hablar de muchos trastornos del sueño que están asociados con la ansiedad, todo aquello que durante el día aparentemente sobregestionamos o lo gestionamos bien es en el momento de descansar, en el momento del inconsciente donde aparecen todos esos conflictos no resueltos. Muchos trastornos del sueño tienen un componente muy ansioso y muchos trastornos del sueño se tratan básicamente no únicamente con ansiolíticos porque realmente es una consecuencia. Correcto. Entonces, muchos de los problemas del sueño que no puedo dormir, doctor, no puedo dormir, tengo insomnio, duermo muy mal. Bueno, esa es la consecuencia. estamos fuera en la periferia ya pero ¿por qué no duermes mal? ¿Qué tipo de insomnio tienes? ¿Con qué intensidad? ¿Desde cuándo te viene? ¿Cómo gestionas tu día a día? Y entonces vamos un poco retrospectivamente viendo dónde está el origen del problema. Interesante, muy bien. Perfecto, José. Pues para ir finalizando si quieres podemos hablar de algunos consejos concretos que le podríamos dar a una persona que note que tiene ansiedad. Lo primero que entienda que es una respuesta que no se asuste porque cuando tenemos una reacción de ansiedad como he comentado antes la primera consecuencia o muchas veces la consecuencia es que nos agobiamos, nos asustamos incluso nosotros mismos sin pretenderlo inconscientemente añadimos más problemática. Entonces lo primero es no asustarse, es una reacción fisiológica del cuerpo. Evidentemente te vas a inquietar pero no asustarte y no entrar en pánico. Eso es lo primero. Entender, bueno, mi cuerpo está reaccionando mal, algo pasa mal. Vale. Lo segundo es atenderlo, ocuparte de él, intentar, pues eso, ponerte en manos de un profesional en el que te explique por qué reacciones así y cómo gestionarlo. Una vez ya entiendes que es una reacción normal o adaptativa, a partir de ahí tú tienes que tener herramientas. ¿Qué herramientas damos? Lo primero que tenga un ejercicio de introspección y de observarse y que asocie qué situaciones realmente le disparan. Eso es lo primero y que trata de prevenirlas y de evitarlas. Lo segundo que cuando esté esa ansiedad empezando a subir, empezando a desplegarse, que no deje que se dispare porque cuando subimos a determinados niveles de ansiedad ya cuesta mucho más. Entonces, que empiece a saber respirar, que pare. Hay un eslogan que está funcionando mucho por ahí que es solo respira o párate y respira. Parar. Vamos muy acelerados, llevamos situaciones de mucho estrés, la sociedad y la vida cada vez es más compleja. si entiendes con el hecho de respirar de forma diafragmática, con controlar un poco las verdades fisiológicas de tu cuerpo, entender que tú puedes controlar eso, tú tienes el control. Cuando tú empoderas a la persona y dices, no, tú con tu respiración, con tus ejercicios sencillos de tensión, distensión, con el control un poco mental, con parar un poco el proceso, con aislarte unos momentos puede ser suficiente. Entonces, la persona empieza a entender y sabe cómo. A partir de ahí ya es mucho más sencilla porque la persona ya entiende. El problema es que la persona cuando tiene ansiedad muchas veces cree que no tiene ningún control sobre eso y ahí es donde entra una espiral de patologías. Genial, estupendo. José, cuéntanos dónde te podemos encontrar si alguien tiene algún problema de ansiedad o otra cosa vinculada con tus temas de que dominas. Bueno, pues, ¿dónde te encontramos? Me podéis encontrar aquí en el IBAN, Instituto Valenciano de Neurociencias. Aquí estamos prácticamente todo el día. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Somos diferentes compañeros, hay neurólogos, hay psiquiatras, es un equipo multidisciplinar. Hay logopedas, hay fisioterapeutas, hay neuropsicólogos, atendemos a muestra infantil, patología infantil, patología adulta, en fin, un equipo bastante completo de profesionales que atienden diferentes patologías de diferentes puntos de vista. Y luego, a nivel de la Universidad, en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Psicobiología, soy profesor y llevamos algunas líneas de investigación sobre la ansiedad y sistemas fisiológicos. Básicamente, ahí es donde me podéis encontrar. Fenomenal, muy bien. Pues hemos estado hoy charlando con José Mazón, José es doctor en psicología, especialista en neuropsicología, director científico del Instituto Valenciano de Neurociencia. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, Fernando. Muchas gracias.